La Comunidad de la República no van a quedar perros ¡no ! ¡no ! ¡no dos alacos ! ¡no dos alacos ! ¡lego chistea perros ! ¡no dos alacos ! ¡no dos alacos ! ¡no dos alacos ! ¡ahí los tiii ! ¡ahí los tiii ! ¡Ahhh! ¡Concueros, Joder! ¡Los que hacen! ¡Los que todos los vengan! ¡Y los dejas en cargos! ¡Y los dejas en cargos! ¡Mira su casa! ¡Mira su casa! ¡Que no se escudia! ¡No lo pierdas el perro! ¡Pinchas, pata, puertas, perro! ¡Pártale su mano, culero! ¡Túquenlo! ¡Puertas, pata, puertas, perro! ¡Puertas, puertas, puertas! ¡Puertas, puertas, puertas! ¡Pinche pata, puertas, puertas! ¡Puertas, puertas! ¡Puertas, puertas! ¡Puertas, puertas, puertas! ¡Puertas, puertas! ¡No estaba llorando al caballo antes! ¡Vamos allá! ¡Se acertó en los perros! ¡Puertas, puertas, puertas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!